Música Plantaciones de Pixbae que son cultivadas en provincias como Bocas del Toro, Cocle, Veraguas y Colón se han visto afectadas por la presencia de la plaga picudo. El país se ve afectado por el insecto metamicius emíperus, que es el escarabajo que produce las perforaciones en el fruto de Pixbae. Es una plaga que está distribuida a lo largo del país. En un recorrido por Merca Panamá, se pudo constatar que son pocos los comerciantes que ofertan esta fruta y quienes lo hacen aseguran que deben esperar varias semanas para poder adquirirlo porque hay escasez. ¿Aproximadamente cuánto se vende la libra del Pixbae? Aquí, 1.50 la libra. ¿La adquieren cuánto? Nosotros ahorita estamos comprándolo a dólar y porque ellos también, con todo palo, porque ahorita la vaga está difícil, está escaso. ¿Qué tan rápido es la venta de este producto para usted? Ahorita está lenta, está bastante lenta. Nosotros trajimos ayer y todavía quedamos un poco. ¿Y a la hora de usted comprarlo, está más caro ahora? Eh, depende. Si uno lo escoge, sí sale más caro. ¿Cuánto más o menos tiene que invertir? Uno diez, más o menos, un dólar. En la búsqueda de controlar esta plaga, se están implementando estrategias como capacitación a los productores, así como bolsas con insecticidas para evitar el daño en la floración y las frutas. Si se toma como precaución al momento de que inicia la floración y el cuaje de frutos, una vez que ha sido fecundada los racimos de pisbaen, y empiezan a emerger los frutos, se cubre con una bolsa que incluso tiene un insecticida dentro de ella, se logra que no se produzca el daño significativo porque el insecto lo que busca es perforar el fruto y obviamente daña la calidad y la cantidad de fruto comercial que va a salir de cada racimo. Otra de las estrategias que se están implementando es la adquisición de palmas pequeñas y con menos espinas, así como trampas atrayentes con feromonas para exterminar esta plaga. Yanis Vergara, TPN Noticias.